Este lunes se retomaron los recitales que se organizan en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez C. León, ubicada en Villaligia. Muchos de estos se tuvieron que suspender debido a las condiciones de lluvia que se reportaron en los últimos días. Sin embargo, ya se volvieron a retomar. La semana pasada tuvimos que cancelar algunos recitales debido a la alerta roja, pero esta semana nos retomamos. Mañana iniciamos a las 4 de la tarde con el recital de violines. El miércoles otro recital de violines a las 4 y el jueves otro recital de violines a las 4. Esos son los que se reprograman. Además, el jueves también tenemos recital de piano a las 5 y 30. Y el sábado tenemos recital de flauta, traversa y oboe a las 4 y a las 6 de la tarde recital de percusión. Esas serían las actividades de esta semana. Para la próxima semana tenemos el lunes recital de cello a las 6 y el martes recital de bronce a las 6. Y ya vamos al fin de semana del 29 y 30 de noviembre. ¿Qué pasa de los conciertos, Laura? ¿Qué son estos recitales? Así, los recitales es donde los estudiantes presentan el trabajo individual que han estado haciendo con su profesor de instrumento. Entonces, todos los estudiantes en sus distintas áreas instrumentales van a presentar una obra frente al público. Todos los recitales son aquí en la escuela en diferentes horarios a las 4 o a las 6 y son gratuitos y abiertos a toda la comunidad. Los horarios específicos y los nombres de los recitales exactamente lo pueden encontrar en la página de Facebook de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. En la página en Facebook de la institución pueden encontrar los horarios y las diferentes presentaciones.